y hola hola yo soy selina y él es atilio larín hoy nos encontramos en el centro histórico de ciudad de mexico a ver contamos que que palacio más bello contame cómo te sentís de estar aquí justamente detrás de nosotros está el palacio de bellas artes estoy feliz de estar contento vine porque regresé me siento emocionado y me siento feliz por vos porque yo sé que desde que vino esta mujer acá le gustó y se quedó que todo se ve bonito yo lo entiendo entonces donde ella vio el palacio de bellas artes se quedó es impresionante el palacio sin duda alguna me ha encantado pero bueno hoy lo que vamos a estar haciendo es mostrarles un poco acerca de cómo es el centro histórico y algunas cositas que se pueden estar haciendo también correcto y todo lo que encontramos alrededor es increíble en serio me encanta atilio con sus manitos es que vos estás teniendo la información mientras yo estoy enseñando ok si es que miren el palacio de bellas artes es un recinto prácticamente se ha vuelto un recinto artístico que sin duda alguna es muy importante para mexico dios mío ya se volvió loco este muchacho entonces es un recinto cultural en sí y ya sabemos que está ubicado en la ciudad de mexico exactamente en centro histórico y es uno de los más importantes en la manifestación de las artes en mexico y por cierto me encanta su estructura bastante hermosa y aparte de eso si ustedes se fijan es muy visitado tengo entendido que también hacen tours pero en serio es bellísimo también en lugar para pareja mucho se mata es cierto esto estaba viendo mucho que acá literal habían como 34 parejas ahí y se estaban dando yo no sé cómo le dicen aquí pero allá le decimos una amazada de esos dios mío que vive el amor porque no que son felices que lo disfruten lo van a dejar por experiencia propia por experiencia propia simón lo dejan a uno le hacen falsas ilusiones en la cabeza y alaban el cerebro ya uy esto se puso grueso ya me encanta el palacio dios mío es hermoso su construcción estamos hablando que fue finalizada prácticamente el 29 de noviembre de 1934 y allá tenemos que a un modelo por cierto el estilo de del palacio que es neoclásico y es o hermoso divino bueno ya les hablé un poquito acerca del palacio hoy les quiero mostrar un poco de todo lo que hay por acá alrededor yo creo que el muchacho se me fue verdad pero miren está impresionante a ti leo mira estoy impresionado porque allá está el edificio de sears y es un épico pero bueno si no si no sólo edificio de no nos con los comentarios y no quiero mucho eso es lo que te decía hay muchas quinceañeras que las traen acá para tomarles fotos y vieras aquí las traen en limusina y vienes que chivo porque acá traen sus chambelanes disfrazados cosas así y se vuelan producciones aquí para videos y la fiesta es en la limusina que genial ha de ser ir un día de fiesta también en el zócalo verdad sí pero ahora vamos a ir para un lugar especial y justamente vamos a hacer como un pequeño tour de aquí más o menos de lo que encuentran los negocios y luego vamos a decir el lugar especial que vamos hoy vamos a conocer que el lugar especial también el zócalo es un tour completo que vamos a dar nosotros prácticamente de la experiencia que estamos teniendo y si te fijas entre más hora va pasando o sea más tarde se va haciendo más lleno se está poniendo por acá miren la gente aquí se me toman fotos se amasan si se amasan, si se amasan, si se amasan, si se amasan, si se amasan ya vas a ver, mira a muchachas que bonita está la que está ahí de gorillas se anda dando el taco de ojo aquí, si los mexicanos son bien guapas yo creo que te vas a quedar con una mexicana, ya viste mira qué guapa, si hoy le estaba tirándolo allí una mira qué bonito el teléfono, mira qué bonito el teléfono, el teléfono, la que está tomando fotos ahí sabe, a quien le gustó el teléfono de ella vean aquí hay mucho movimiento a esta hora y yo creo que el movimiento prácticamente viene siendo todo el día porque influye que nosotros llegamos pues temprano y esto se ha mantenido pero hoy creo que por la tarde es que más verdad Atilio porque las familias salen aquí mira, hay comida, hay juegos incluso muchos extranjeros también andan aquí incluyéndonos vamos a ver para allá, si no me equivoco hasta allá está prácticamente es el Alameda Central si no estoy mal que es el parque más antiguo de la Ciudad de México que está hasta allá pero bueno si no ustedes me tienen que corregir por favor Atilio que te parece la torre si chula esa es la torre ahorita es la segunda torre más alta de Ciudad de México más alta de Ciudad de México se llama torre latinoamericana latino seguro la pregunta es vos alcanzas a ver la hora porque allá está la hora 17 horas 41 estamos hablando que son como las 5 5.41 de la tarde decile ya le decimos ok a mí no me gusta el vértigo pero hoy me voy a ir a que me dé vértigo a la torre si Atilio me dice que se puede subir y ya lo hizo que no subió hasta el último porque dice que él da miedo y frío pero anda suéter así que yo creo que aguantas hoy si no es así no vas a vivir a algo extremo desde allá vamos a estar viendo lo que aquí la ciudad estamos apreciando ahorita justamente bueno entonces aquí hay un sinfín de negocios que podemos encontrar incluso aquí hay como antojitos como típicos por ejemplo como se llaman esquites 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 como se llamaba tal guache tal guache algo así y ustedes me preguntarán Celina ya probaste eso ya lo conozco vayan a ver el canal de Atilio Larín por favor yes hay enchiladas enchiladas pero la que yo me he dado con el chilito con el picante pero va démosle entonces vamos para allá vámonos wow de aquel lado vean todas las personas que se están cruzando señor jesucristo y así nos vamos a cruzar nosotros aquí también así nos vamos a cruzar es la avenida de Japón en México es cierto y después vamos para el otro lado vaya Atilio hoy sí ya valiste queso valimos restaurante pagas lo mismo pagas lo mismo miren a ti le me dijo ya subí como tres veces al restaurante piso 41 oigan pero yo le dije pero yo quería ir al mirador y miren la carita que lleva dice que tiene miedo aquí se paga para el mirador si va uno directo para el restaurante tres pisos más son no si va uno para el restaurante no se paga nada solo que tenés que consumir pero pero si vamos al mirador aquí pagamos pero es porque te sale quiero ver porque te sale igual no sé pero la vista va a ser mejor o no pues a mí la del restaurante me gusta porque o sea estás en un lugar bien vintage ahí literal estás en un lugar bien vintage y ya nos va a dar un frío nos vamos a congelar las nalgas a la de libres pues bajamos con las nalgas congeladas y listo 37 y desde ahí vamos a llegar hasta mira qué bonito vamos para arriba vamos tres personas y nos costó uuuh miró nos costó 600 ¿cuánto es? 600 en dólares ¿cuánto es? 600 600 en dólares yo que me dijiste 600 dólares ¿yo cómo? no huevos hay que hacer en dólares lo que hemos pagado son como 30 dólares eso estaba diciendo alrededor de 30 dólares máximo chicos ¿cómo sabes? ay no ¿vos dónde me andas metiando? ¿sí? nada qué feo gracias 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 vamos llegando y aquí tienen como un souvenirs y justamente yo vi esto desde abajo y me llamó la atención mira ¿cuánto pagas? no sé una moneda dice un dólar fecha y tamaño un peso ok ah te dan una de recuerdo esa es la de recuerdo que estaba diciendo ahí abajo en el rétulo ajá exactamente ay no sé si car pero ¿y cómo es? tenés que darle vuelta a eso sí ya lo has hecho Selena y qué tal si este es un volador que encontré el elevador y vos lo muevas y el elevador se caiga ¿cómo se va a caer? mira están muchas manos ¿a dónde es? no sé ay mira seleccione ok ah la imagen aquí puedes son de tres mira está Teotihuacán está Ángel de la Independencia y está aquí es ahí es de uno allá y la demás acá ah por el amor de Jesús ahí está aquí está el Ángel de la Independencia ay ya recuerdo ah Atilio miro aquí también de monedas para para pero yo quiero disfrutar el atardecer Dios mío impresionante perdón no perdón no suéltame suéltame mira Atilio ay señor Jesús uy así se ven los carritos yo te dije guau qué hermosa es mira el avión como va bajando el avión ve allá va bajando un avión guau ay dios mira ahí viene otro avión dios mío yo estoy impactadísima va mira esas montañas que están allá esa es nieve Celina porque si ves la luz ya le pegó más abajo y la punta quedó blanca es cierto esa es nieve el monte Everest madre de dios hemos vivido engañados ¿sabes qué significa eso? que es mentira no estamos al otro lado del mundo el monte Everest está a la par en México mira el monte Fuji también se ve el monte Everest el monte Fuji y el de Japón Bayunco Atilio vamos a la terraza hasta ahí arriba sí vamos pues ya después les vamos a dar un tour más por aquí porque queremos ver bien el atardecer se mueve Celina ¿qué? no ya sentiste que se mueve hijo de puta aquí te va a dar el vértigo ¡ay! ¡coma mierda! agárrense la gorra los lentes y todo yo te dije que hacía frío que frío dios santo te dije que hacía frío yo le dije que hacía frío todavía ¿de qué lado? vamos a ir ¿de qué lado? porque está el atardecer me siento un poquito de miedo porque se mueve la superficie ¿sí o no? y las escaleras y las escaleras no me vas a dejar mentir que se mueven y yo lo estoy disfrutando disfrútalo disfrútalo hay dos versiones tengo miedo que esto se mueve y yo estoy impresionada la ciudad de México de aquí se ve anorada la ciudad de México Gracias por ver el video. 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 Y vean el canal de Atilio porque se pueden ir a suscribir y vayan a felicitarlo por ser un buen anfitrión. Sin duda alguna me han dado un buen tour. Atilio's tour pronto, Atilio's tour. Les voy a cobrar cabrón, les voy a cobrar. Así que bueno, nos vemos próximamente. Bye. 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 Gracias por ver el video.